Hey everyone ¿Han escuchado de un canal llamado Game Theory? Bueno, nosotros le cambiamos De haber menos juegos y más películas Este es un show acerca de teorías y películas ¡Comenzamos! ¡Déjame a mi viejo amigo! ¡Ven a muertos! Houston, tenemos un problema Voy a hacerle un ofreco que no me refiero Hasta la vista, baby En el capítulo de hoy vamos a analizar una de las mejores películas que protagoniza a Nicolas Cage Y vaya que tiene muchas películas Pero muy pocas buenas Y esta es una de esas pocas Adaptation En español, el ladrón de orquídeas ¿Creo? Sí Dirigida por Spike Jonze Que recientemente dirigió Hair La cual ganó un Oscar Por Mejor Historia Original Y Adaptation es escrita por Charlie Hoffman Donde se escribe a él mismo en la película La historia trata de cómo un guionista tiene que adaptar un libro Que es imposible de llevar al cine Para mí esta película es incatalogable Drama Miedo Comedia 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 Bien Acción Lo que sí se puede decir es que es un filme lleno de metaficción ¿Pero qué es metaficción? Creo que es hora del momento Wikipedia La metaficción es una forma de narrativa autorreferencial que trata los temas del arte y los mecanismos de la ficción en sí mismos Es un estilo de escritura que de forma reflexiva o autoconsciente recuerda al lector que está ante una obra de ficción y juega a problematizar la relación entre esta y la realidad Este es el final de nuestro momento Wikipedia Gracias a Jugos Fruitsi por patrocinar este espacio Les recordamos que No, esperen Antonio me dice que Fruitsi no nos patrocina Bueno Ok, así es la vida Ahora tendré que ir a trabajar Pero Voy a terminar este video Antes de Ir a buscar un trabajo Ok Entonces El guionista poniéndose a sí mismo dentro de un guion Está creando un conflicto entre si es real o no Ahora veamos que personajes en la historia son reales y cuáles no Charlie Kaufman Definitivamente real Es el escritor y el guionista de esta película Susan Orlean Real Es la escritora de El ladrón de orquídeas El libro que Charlie Kaufman está tratando de adaptar John Laroche Real también Es acerca de quien Susan Orlean escribe en el libro El ladrón de orquídeas Donald Kaufman Ficticio Aunque Si hablamos teóricamente Puede que Donald Kaufman sea parte de Charlie Kaufman Lo cual lo convierte en parte real Pero No Charlie Kaufman no tiene un hermano llamado Donald Por lo tanto físicamente Es ficticio Y por último Amelia La cual no sale mucho Pero es parte importante de una teoría Que les voy a plantear más adelante No es real Ella Es un personaje ficticio Bueno Vamos a analizar algunas cosas Como Tipo de luz Sonido Y Algunas teorías De lo que yo pienso Que nos quiere decir el director Ahora Empecemos con el análisis En cuanto a la luz En donde más se nota el uso de la luz Para dar a entender algo es Cuando Charlie está con Amelia Todas las tomas con ella son oscuras Sonido Bueno En cuanto al sonido Cuando Charlie delira Suena una música Un tanto dramática Pero ¿Por qué? La evolución O como Charlie se refiere a ella Adaptación Está evolucionando Se está adaptando Está adaptando La novela Al guión El guión El guión Pero al final Se descubre que los tres En realidad son la misma persona Y el asesino Tenía una personalidad Múltiple Ahora En la historia son tres personajes Dos hombres Una mujer ¿Ese patrón lo viste en algún lado? Ah Sí Ahí Ahora Este toma Como podemos observar en esta imagen que yo hice No la saqué de Google Ni nada Así El derecho Es lo creativo Lo libre El hemisferio izquierdo Es lo ordenado Lo lógico Lo científico En esta toma a la izquierda Está Charlie Y a la derecha Donald Donde una referencia a que Charlie y Donald son uno solo Una solamente Por eso es una sorpresa que cuando los dos se juntan en Nueva York Logran descubrir el secreto de Susan Que John es su amante Que se droga Y esas cosas hollywoodescas Que ya conocemos Al final Moré Donald Es cuando Charlie por fin le hace frente a la autora La cual la estuvo evitando durante toda la película Y al mismo tiempo rompe sus estándares Diciéndole sus verdades Entonces digamos que al morir Donald Charlie se convierte en el Charlie completo Con los dos hemisferios juntos El Charlie creativo Y el Charlie científico Bueno Llegamos al final Y también al final de los créditos de Adaptation Donde viene una frase del guion de Donald The Tree Que dice Todos somos una cosa teniente Es de lo que me he dado cuenta Al igual que las células en el cuerpo Excepto que no podemos ver el cuerpo Como los peces no pueden ver el mar Y así nos envidiamos los unos a los otros Nos lastimamos los unos a los otros Nos odiamos los unos a los otros ¿Qué tontería es esa? Una célula del corazón odiando una célula del pulmón Esta frase le dice Casey Que es la protagonista mujer en esta historia de Donald Que si hablamos de que The Tree Es parecido a Adaptation La mujer, Casey, tiene que ser Amelia Entonces digamos que es el equivalente Podemos decir que Amelia Es la parte comprensiva de Charlie Kaufman Así completando el triángulo de personajes Que conforman al guionista Esta película es acerca de Charlie Puede sonar muy narcisista Y egoísta Y de hecho él mismo lo dice dentro de la película Pero es simplemente una espléndida Hilarante, original, confusa, perspicaz E incisiva visión del universo del guionista Creada como guiño a un espectador Que es tratado como público, especulativo e inteligente ¡Suscríbete al canal!